buen día chicos el día de hoy vamos a hablar sobre los órganos de los sentidos que como todos ustedes ya saben son cinco el olfato el oído la vista el gusto y el tacto bien iniciamos pues el tema con el sentido del tacto el sentido del tacto como todos sabemos se encuentra en la piel en ella se reciben impresiones tactiles térmicas y dolorosas la piel es la capa protectora que recubre todo el cuerpo y comprende dos partes fundamentales que son la epidermis en la parte superior y la dermis en la parte inferior muy bien entonces hablemos sobre la epidermis epi es un prefijo que significa sobre en sí entonces epidermis recubre la dermis y presenta dos capas que son la capa de malpilli y la capa córnea mucho cuidado con esas dos capas de la epidermis veamos la capa de malpilli que están ustedes observando en el esquema donde está el puntero donde dice estructura de la piel la capa de malpilli recubre las papilas de la dermis mucho cuidado miren en la parte inferior ya eso que está en el puntero esa es la dermis en la parte superior la epi epidermis ya miren la epidermis y la dermis las papilas dérmicas que están en la dermis miren o se ven bien bien empezamos entonces con la capa de malpilli recubre las papilas de la dermis y encierra unos pigmentos o granulaciones microscópicos llamadas melanina que es la melanina la melanina alumnos es un pigmento que le da el color a la piel todos nosotros tenemos en nuestra piel un color determinado de melanina alguna vez más blanca otra vez más oscura las células más profundas de esta capa de la epidermis son las que generan el resto de células epidermis muy bien luego tenemos la capa córnea la capa córnea las células las células profundas se dividen constantemente y no tardan en perder su núcleo y protoplasma para convertirse en células muertas queratinizadas de la capa córnea y se desprende bien miren cómo se ve la epidermis se destruye por la periferia y se regenera por su parte profunda pero conserva siempre el mismo espensor veamos ahora el esquema ahí está la capa córnea en la parte superior y la capa de malpilli que conforman la epidermis bien ahí está ahí están vean también la capa córnea la capa de malpilli están ahí fusionadas están unidas ya está la epidermis luego tenemos en la dermis las papilas dérmicas de la cual vamos a hablar con más detalle más adelante no cierto claro esos agujeritos es donde con y se conectan con las con las papilas ya al momento de de unirse no olviden papilas dérmicas porque en ellas vamos a hacer la base para el sentido del tacto las papilas dérmicas bien chicos seguimos entonces ahora vamos a hablar sobre la dermis o sea la capa inferior la dermis contiene los receptores cutáneos para la sensibilidad táctil térmica y dolorosa mucho cuidado ya bien no olvidemos la superficie de la dermis ofrece pequeña protuberancia llamadas papilas no cierto bien bien observemos entonces ahí la parte superior no este es un corte de piel no se ve la epidermis el poro poro sudorí poro papilas dérmicas miren ahí están las papilas las papilas dérmicas y en la parte superior está la lo que hemos hablado la capa de malpilli y la capa córnea ya está en la parte superior la capa de malpilli y la capa córnea en la dermis están las papilas las papilas la papila clara la papila dérmica ya ahí está señalando inclusive en la parte derecha miren ahí está la epidermis lo que comprende la epidermis donde se encuentra repito la capa de malpilli y la capa córnea luego la dermis no que está formada por la papila dérmicas no una zona corpúculo de pacini no glándulas sudoríparas glándulas sebáceas y en la parte inferior está la capa grasa no cierto el panículo adiposo que está conformado por una gran cantidad de células grasosas células adiposas no cierto es el tejido adiposo no lo vemos entonces ya ese dibujo mucho cuidado bien estas papilas alumnos que ya hemos visto en la dermis son muy numerosas algunas de ellas llamadas papilas vasculares porque están ricamente irrigadas estas papilas son repito bastante numerosas solo reciben las papilas vasculares solo reciben vasos sanguíneos cierto otras llamadas nerviosas encierran los corpúculos del tacto por ejemplo miren bien ese esquema alumno ahí están las papilas dérmicas ya las papilas dérmicas que encierran por ejemplo hay un corpúculo del tacto no cierto un corpúculo del tacto o sea un corpúculo de meissner no cierto que vamos a hablar más adelante no miren el corpúculo de meissner como nacen de un nervio la parte más inferior del nervio ven nacen de los nervios son corpúculos del tacto tenemos las también otro las terminaciones nerviosas que también nacen de los nervios ven son terminaciones nerviosas tenemos la epidermis la dermis arterias nervios y venas no que es la vascularización la red vascular que está conformado ven por la una vena una arteria esa es la vascularización que llega hasta la superficie de la epidermis nuestro cuerpo está ricamente irrigado alumno no son pequeñas arteriolas si usted se corta y me va a ver una gilet corte el dedo mínimamente y va a salir de mí una gota de sangre porque 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 está ricamente en nuestra piel está ricamente irrigada no cierto se ha cortado un corte del dedo es un corte de un vaso capilar por eso que sale sangre es una estructura de la dermis no ahí repito se observan las papilas y sobresaliendo las terminaciones nerviosas libres ahí está la terminación nerviosa libre afloran a la epidermis no todo tu cuerpo presenta terminaciones nerviosas si te pellizca o te golpea te va a causar dolor porque son captadas por estas terminaciones nerviosas entonces están estas papilas pues son muy numerosas algunas de ellas llamadas papilas vasculares solo reciben vasos otras son llamadas papilas nerviosas que encierran los corpúculos del tacto no como están ustedes ahí observando bien chicos entonces en la dermis que distinguimos en la dermis a ver en la dermis distinguimos fibras elásticas ya por ejemplo en la juventud estas fibras elásticas se oponen a la formación de arrugas por ejemplo no en la juventud hay gran cantidad de fibras elásticas en la persona luego tenemos algunas fibras musculares lisas no son las que forman por ejemplo los músculos erectores del pelo no los músculos erectores del pelo son están presentan las fibras musculares lisas no cuando tienes alguna emoción alguna emoción terrorífica no los pelos parece ponerse de punta no eso es debido a las fibras musculares lisas que presenta tú después tenemos algunas fibras musculares estereadas estas permiten movimientos voluntarios del cutis por ejemplo no por ejemplo permiten movimientos voluntarios del cutis algunos músculos de la cara permiten estos movimientos son musculares estereadas también tenemos de la dermis fibras colágenas no las fibras colágenas dan resistencia a la piel por ejemplo no es la que ofrece resistencia a la piel varias tenemos varias arterias venas capilares y nervios no miren el puntero no está ricamente irrigada la dermis no hay tan arterias venas nervios nervios vasos capilares también tenemos gran cantidad de glándulas sudoríparas no que son las que eliminan el sudor ahí están las glándulas sudoríparas glándulas sebáceas no tenemos los pelos por el pelo por ejemplo no ahí tenemos por ejemplo en las zonas pilíferas tenemos el pelo entonces todo eso nace estos órganos nacen de la parte dérmica de la piel ¿cierto? fibras elásticas musculares lisas estereadas fibras colágenas irrigación sanguínea arterias venas capilares glándulas sudoríparas sebáceas pelos ese ya observen bien esa parte entonces pues alumno pues no olvidemos debajo de la dermis o sea también tenemos el tejido subcutáneo no sean las células adiposas que forman una gruesa capa llamada panículo adiposo ya no olvidemos el panículo adiposo pasamos ahora a los receptores cutáneo cutáneo viene de receptores cutáneo entonces de acuerdo al típulo de estímulo que recibe la piel ¿no? podemos distinguir los siguientes receptores cutáneos mucho cuidado alumno ¿ya? entonces vamos a ver por ejemplo para el dolor ¿no? el dolor es transmitido a través de terminaciones libres ¿ya? no olvidemos el dolor es transmitido a través de terminaciones nerviosas terminaciones libres para el tacto son captados el tacto son captados por los corpúsculos de Meissner miren el corpúsculo de Meissner miren el corpúsculo de Meissner miren el corpúsculo de Meissner miren la ubicación en la parte superior ¿no? del corpúsculo de Meissner miren el 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 Para el frío, ¿no? Los corpúsculos de Krauss, ¿no? Son los que captan el medio ambiente, el frío ambiental, los corpúsculos de Krauss. Y para el calor, los corpúsculos de Rufy. Ya, ahí están los corpúsculos de Rufy. Entonces, cada sensación que llega a tu piel son captados por estos diferentes corpúsculos, alumno. No olvidemos, ¿ya? Para el dolor, terminaciones libres. Para el tacto, corpúsculo de Meissner. Para la presión, corpúsculo de Pacini. Para el frío, corpúsculo de Krauss. Y para el calor, los corpúsculos de Rufy. Muy bien, muy bien. Pasemos a la siguiente. Terminaciones libres. La A, la primerita que hemos captado nosotros para el dolor. Son arborizaciones terminales de fibras sensitivas que forman en el espesor de la dermis un verdadero plexo. Miren, ahí está la fibra sensitiva en la parte inferior. Asciende, ¿no? Al ascender, forma una especie de un plexo, ¿no? Como una red que envuelve a ese capilar que está en la parte inferior, ¿no? Lo va a envolver como un plexo, ¿no? Una red. Y lo envuelve en gran cantidad de filamentos, ¿no es cierto? Vasos sanguíneos, nervios. Va a envolver. Ahí dice terminaciones en cesto. Y ahí está el pelo, por ejemplo, ¿no? En la base del pelo se encuentran las terminaciones libres. Estos son arborizaciones terminales de fibras sensitivas que forman en el espesor de la dermis un verdadero plexo. Son los receptores del dolor. Mucho cuidado a estos receptores del dolor que son transmitidas por terminaciones libres. Ya no olvidemos. Ahí estamos. El pelo, por ejemplo. Por ejemplo, la terminación en cesto, ¿no? La terminación en cesto en la base del pelo, por ejemplo. La parte más inferior está la fibra nerviosa, ¿no? Las terminaciones en cesto, alumno, consisten en una ramificación arboriforme, ¿no? Se ramifican de una forma arboriforme a manera de cesto. Rodea la raíz del pelo, ¿ya? Estas terminaciones explican por qué sentimos cualquier presión o contacto en los cabellos, por ejemplo. ¿Cierto? Bien. Entonces, estos serían los receptores del dolor. Terminaciones libres, ¿ya? El sentido del tacto. Alumno. Los órganos tactiles son los corpúsculos de Meissner. Miren, ahí está el corpúsculo de Meissner. No olvidemos. Ahí está la cápsula, ¿no? Las fibras nerviosas mielínicas. Es un corpúsculo de Meissner. Miren bien y observen esto. Son ovoides. Primeramente, vean. La forma ovoide que presentan. Y ocupan casi por completo una papila. ¿Ya? Mira, esa hendidura que está a la izquierda. ¿Ya? Es una papila. Ocupan por Meissner. Ahí está el corpúsculo de Meissner. ¿Ven? Ocupan por completo una papila. La fibra nerviosa que reciben, describen varias vueltas alrededor del corpúsculo. Miren bien. Y envía al interior del mismo ramificaciones nerviosas que terminan en los discos tactiles. Ahí están los discos tactiles. Miren bien. Estos están separados unos de otros por células conjuntivas. ¿Ya? Ahí están las células conjuntivas. Ahí están los discos tactiles. Ahí están los discos tactiles. Están separados unos de otros por células conjuntivas. Ahí están también. Ahí están los discos tactiles. Y las células conjuntivas. Y las células conjuntivas. Y las células conjuntivas. Vean cómo se uniformizan. Miren esas son. Las células son aplanadas. Y están dispuestas como en una... En forma de una pila vertical. Miren todas las células. Son aplanadas y dispuestas en pila vertical. Estos son los corpúsculos tactiles por excelencia en las regiones desprovistas de T los alumnos. ¿Ya? En las regiones desprovistas de T. Son papilas dérmicas. ¿No? Entonces repito nuevamente. Ahí encontramos a la fibra nerviosa. Por ejemplo, están las fibras nerviosas. El corpúsculo de Meissner. Que ocupa toda la capacidad de la papila. ¿Ya? Y en la parte derecha. Encontramos pues el corte de la misma papila. Pasamos a C. C. A ver. La presión. El responsable es el corpúsculo de Pasín. Ahí está. Vean. Es un órgano. Es un órgano transparente. Redondeado. Y alargado. Se compone de una envoltura. Formada por varias laminillas concéntricas. Tiene el aspecto de una cebolla. ¿Ve? El aspecto de una cebolla. Que limitan una cavidad estrecha llena de una sustancia gelatinosa. En esta penetra una fibra nerviosa que finaliza en un botón. Ahí está el botón. Y cuyas ramificaciones terminan por pequeñas protuberancias. Son los receptores cutáneos más ampliamente distribuidos. Algunos están colgados de los nervios colaterales de los dedos. El índice, por ejemplo, miren a la derecha, ¿no? Por ejemplo, posee más de un centenar de corpúsculos de Pasín. ¿No? Ahí están los corpúsculos. Miren. Gran cantidad de corpúsculos. ¿Ven? El nervio colateral se desprende en los corpúsculos, ¿no? Ahí está el índice. Repito. Posee una gran cantidad de corpúsculos de Pasín. ¿No? Que son responsables de la prisión. Ahí tenemos, por ejemplo, a la izquierda, el botón terminal. Miren el botón terminal. ¿No? Tenemos el nervio, la parte inferior, ¿no? La fibra nerviosa, la terminación nerviosa del axón y la parte del botón terminal. Es el corpúsculo de Pasín. Es un receptor de las excitaciones debidas a la prisión. No te olvides. Y a la derecha, nuevamente, repito, el índice. Distribución de los corpúsculos de Pasín y a lo largo de un dedo, ¿no? Ahí están los corpúsculos de Pasín. Entonces, los puntitos, ¿qué ven ahí? Son corpúsculos de Pasín. Corpúsculos de Pasín. Bien. Ahí están. Línea cólate. El nervio colateral. Claro, pues ahí están. Izquierda, derecha. Los nervios colaterales. Y de ahí se distribuyen los corpúsculos de Pasín. ¿Cierto? Bien, chico. Tenemos ahora el responsable, el corpúsculo de Krauss, que son responsables de captar el frío, por ejemplo, ¿no? El frío, el cuerpo, captura la humedad, el frío, a través de estos corpúsculos de Krauss. ¿Ok? Bien. Entonces, el responsable es el corpúsculo de Krauss. Vean. Ese corpúsculo es de forma, miren la forma redondeada que presenta. ¿No es cierto? Están constituidos por una masa de sustancia gelatinosa. Vean. Todo eso que rodea de una sustancia gelatinosa. Rodeada por una cápsula de laminillas concéntricas. ¿Ven? Está rodeada de gran cantidad de laminillas concéntricas. En cuyo interior la fibra nerviosa se ramifica. Miren cómo se ramifica la fibra nerviosa y se enrolla, ¿no? Se enrolla y se ramifica dando el aspecto de un ovillo, ¿no? De un ovillo. Se les considera como los receptores del frío, ¿ya? No olvidemos entonces al corpúsculo de Krauss, ¿no? Responsable, mucho cuidado, de captar el frío. Muy bien. Muy bien. Y, seguidamente, tenemos también el responsable de captar el calor, ¿no? La parte de la temperatura ambiental, por ejemplo, ¿no? Son los corpúsculos de Rufín. Miren bien. Es el último de ellos. Corpúsculos de Rufín. Son alargados, miren. Y de un tamaño considerable. Presentan una cápsula en la parte terminal que encierra, ¿no? Como ustedes están viendo, una gran cantidad de fibras. Fibras cortas y flexuosas, ¿no? Muy enrolladas, ¿no? Fibras cortas y flexuosas. Que no son otra cosa, pues, que la arborización terminal de una fibra sensitiva ramificada. Miren la fibra nerviosa. Quiero que vean la fibra en la base, cómo nace la fibra nerviosa. Vean cómo asciende y da lugar, ¿no? A esta gran cantidad de fibras cortas y flexuosas, ¿no? Como una arborización. Cómo se dividen, ¿ok? Y cómo termina. Esta arborización terminal altamente ramificada, ¿no? Se le atribuye el papel de receptor, receptor del calor al mundo, ¿no? A los corpúsculos de Rufín. Son receptores del calor, del calor ambiental, del calor ambiental. Bien, chicos. Entonces, pues, no olvidemos, alumno, ¿ya? Bien. A continuación, tenemos ya todos los corpúsculos en la piel, alumno, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahí está la epidermis, en la cual sobresalen los pelos, las glándulas sudoríparas, los poros, ¿no es cierto? A través de la cual sale el pelo, las glándulas también sudoríparas que eliminan el sudor a través de la piel, ¿no? Tenemos terminaciones nerviosas. Repito, entonces, las terminaciones nerviosas que son las que captan, digamos, la parte de arborizaciones terminales, como ven ustedes, y van a captar el dolor, por ejemplo, ¿no? Ahí están las terminaciones nerviosas. Claramente se ven las terminaciones nerviosas. Tenemos también a los corpúsculos de Pacini, ¿dónde están? Ahí están los corpúsculos de Pacini, que captan la presión, por ejemplo, que ya hemos hablado. Tenemos a los corpúsculos de Meissner, ¿no? Los corpúsculos de Meissner que captan el tacto, ¿no? Ahí están, que captan el tacto, los corpúsculos de Meissner. Tenemos los corpúsculos de Krauss, que captan el frío, ¿no? El frío, están en la parte más inferior, conjuntamente con los corpúsculos de Ruffini, que son los que captan el calor, ¿no es cierto? Los corpúsculos de Ruffini captan el calor. En la parte superior, ahí tenemos un polo director, miren, está un músculo director del pelo, ¿eh? Ahí está un músculo director del pelo, actúan sobre el folículo piloso y en una acción terrorífica y miedo, por ejemplo, hace que el perro, que el pelo se ponga tenso, ¿no? Se ponen los pelos de punta, dice, porque ahí actúan los músculos directores del cabello, ¿no es cierto? Los músculos directores del cabello, ¿ya? Miren bien, esos chicos, observen bien, los discos de Merkel, miren, los discos de Merkel están en la parte superior de las terminaciones libres, ¿no? Ahí ustedes están viendo como una, son una arborización terminal de fibras sensitivas que se forman en el espesor de la dermis, como un plexo, ¿ven? Ahí están, en la parte superior, los discos de Merkel, ¿ya? Los discos de Merkel, mucho cuidado, se encuentran las terminaciones libres, eso va a captar el dolor, alumno, el dolor en la piel, ¿no? En la parte más inferior encontramos una gran cantidad de células, vean, adiposas, de color amarillo, una gran cantidad, todo en su conjunto se conoce como panículo adiposo, panículo adiposo. Bien, chicos, esto es lo más importante que van a encontrar ustedes en la piel, ¿no? Formada por la epidermis y la dermis. Ahí están las glándulas sebáceas también, como saben, también son eliminadas por los poros, ¿no? Son las glándulas sebáceas, la grasa, ¿no? La grasa del cutis, ¿no? Glándulas sebáceas. Son glándulas excretoras de sustancias, de grasa. Bien, chicos, ya glándulas sudoríparas, el sudor, ahí está claramente, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, el pelo, músculos erectores del pelo, los discos de Merkel, de las fibras, ¿no? Tenemos ya todo bien. Entonces, la epidermis y la dermis. Creo que hasta acá, alumnos, ya ha sido bastante claro, este órgano, el órgano del ocen, en cuanto al órgano de los sentidos, que es el tacto, ¿ya? El sentido del tacto. Nos faltan cuatro sentidos más. Creo que con esto ya posiblemente acabemos el año con los órganos de los sentidos. Bien, chicos, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Gracias.